Hola, soy Luis de Soluciones Gastronómicas. Hoy queremos hablarle un poco de los muebles que fabricamos a medida en acero inoxidable. Como todos los muebles los fabricamos en dos tipos de acero, tres tipos de acero, perdón. 430 que son más ferrosos, 201 menos ferrosos y 304 aún menos ferroso. Eso quiere decir que tienen menos fierro en su composición y son menos susceptibles a la oxidación. Todos los muebles los fabricamos en esos tres tipos de acero y todo viene soldado perfectamente con microalambre. Esto va a hacer que la soldadura sea casi imperceptible y va a ser mucho más fácil de limpiar. Todo va a venir siempre en acero calibre 18. Eso quiere decir que su grosor es perfecto para aguantar el trabajo día con día. Los respaldos los vamos a fabricar en calibre 20. Es más delgado y vamos a optimizar un poco el costo del equipo. Y todos los equipos van a traer regatones niveladores. Entonces no importa que tu construcción no esté 100% nivelada, tu mesa siempre va a estar muy bien. Por favor, es importante que revisen todos los componentes de acero antes de cotizar y antes de comprar. Muchas gracias y nos vemos en otro video.